Para manera de calentamiento, vamos a desarrollar unas preguntitas adicionales. Primero, saludar a todos. Hola, Jonathan, hola, Arianna. A ver, vamos a ver este ejercicio. En un foro acerca del problema de la COVID-19, la administradora Espinosa señala que en el campo económico se han generado grandes perturbaciones. Ante ello, dado que el gobierno tiene un presupuesto limitado, el médico Chávez plantea que se prioriza la solución en el sector de la salud, en tanto que el economista Ramos sugiere que primero se debe atacar el problema de la economía. Mira, vamos a observar que aquí están hablando de, primero, los siguientes personajes. El médico Chávez debe priorizar la solución, priorizar la solución en el sector salud. El médico, el economista Ramos, sugiere primero, se debe, se debe atacar el problema en el campo de la economía. Al respecto de la existencia de la afirmación positiva y normativa, en el proceso económico, en relación al tipo de afirmación de cada uno de los tres personajes. Recuerda que la administradora Espinosa señala que en el campo económico se han generado perturbaciones. ¿Cómo qué perturbaciones serían? ¿Cómo desempleo? ¿Y recesión? A eso se refiere. Bien, entonces, mi pregunta es, ¿cuál sería? Hola, Dylan, ¿cómo estás? Hola, Dylan, ¿cómo estás? Hola, Dylan. Bueno, sabemos que la COVID generó problemas económicos. Eso es muy objetivo. Entonces, el economista Espinosa, afirmación positiva. Uno. Sin embargo, Chávez y Ramos habla de que se debe y se debe. Entonces, sería la afirmación normativa. Bueno, por lo tanto, uno A, dos B, tres B. ¿Qué tal? Nivel de la pregunta, Ariana, Jonathan, Dylan. Fácil, ¿no? ¿La marcaron? ¿Esa te tocó, Ariana? Jonathan. Fácil. Vamos a la número dos. Número dos. Los trabajadores se agrupan en sindicatos con la finalidad, entre otras, de mejorar las condiciones económicas y laborales de sus miembros. Estos superan dentro de un contexto económico que eleva o reduce su capacidad organizativa. Por ello, en un escenario de crisis macroeconómica, mira, escenario de crisis macroeconómica expresada en contracciones de la actividad económica. Y recuerda que los sindicatos buscan mejoras en las condiciones económicas y laborales de los miembros. Ya estamos. Se puede afirmar que los sindicatos, a ver. Marcaron ahí. En un escenario de crisis económica, ¿qué es lo que trae consigo una recesión? Un fuerte desempleo, ¿no? Y también, o sea, desempleo significa despidos. Entonces, ¿cuál es la labor en ese momento de los sindicatos? ¿Cuál es la labor en ese momento de los sindicatos? A ver. Jonathan. Ariana. Vamos pensando. ¿Qué es lo que trae consigo una recesión? ¿Qué es lo que trae consigo una recesión? Gracias. Mi Dramán, ¿cuándo voy solicitando, por favor, el cuanfitrión? Listo, profesor. Ya, ok. Jonathan, ¿nada? Bien. Sería todo, chicos. A ver, un segundo, déjame terminar con los últimos medidas de seguridad. Ya, ahora sí. Bien. Si existe una recesión contra acciones de actividad económica, lo que va a haber es cierre de empresas. ¿Correcto? Ante un cierre de empresas, obviamente que tienen que intervenir los sindicatos, ¿para qué? Si tú me despides, yo merezco, primero, que me des mis beneficios laborales. Tengo un CTS hasta la fecha que tú me despides. Aparte, tengo mi gratificación trunca y mis vacaciones truncas. Por lo tanto, los trabajadores se agrupan en sindicatos con la finalidad de mejorar esa condición económica. O sea, ¿sabes qué? Está bien, me despides, pero me pagas mis beneficios. ¿Ok? Estos operan de un contexto económico que eleva o reduce su capacidad organizativa. ¿Qué significa? Que la... Puede ser que se eleve más mi capacidad de organización como sindicato ante la crisis macroeconómica. Claro, pero yo tengo que fortalecerme más. No podría ser, se multiplican, porque no va a aumentar el número de sindicatos con una recesión. Los sindicatos ya están. Siguiente. ¿Se agrupan? En ninguna parte de la pregunta dice eso. ¿Se debilitan? Tampoco. Más bien se fortalecen, porque al haber una contracción económica, tienen que buscar sus últimos derechos laborales. ¿Ok? Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de la llamada suspensión perfecta. Una novedad que hicieron con la pandemia. Los sindicatos tenían que tener mucho cuidado con eso. Es decir, la suspensión perfecta es, no te despido para no pagarte tus beneficios laborales, pero no vas a trabajar porque no estoy abriendo la empresa. ¿Ya? Y si quieres algún tipo de salario, voy a liberar tu CTS, ¿no? Libero tu CTS, tu compensación por químicos servicios, para que dure esa... Entonces, la contratación, los derechos de todos los trabajadores en cuanto a sus contratos, a eso también se refieren. Muy bien. Vamos a la 73. A ver ahí... A ver ahí... El diario La República publicó el 23 de junio del año 2019 en su página 16 una nota relativa a la economía peruana en la que un fiscal consultado afirmó lo siguiente. La ley prohíbe vender medicamentos en galerías. Mira, la ley prohíbe vender medicamentos en galería. El 90% de los stands no cuenta con permiso de la DIGEMIT. Todos los años se hacen operativos, pero se siguen vendiendo ilegalmente. Considerando lo firmado por el fiscal y los conocimientos sobre el tema de informalidad, tema que siempre viene. Dime verdad o falsedad. Vamos, chicos. Gracias. 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 Vamos, vamos, Arianna, Jonathan. Acá hay un pleito de claves. Gracias. 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 Un segundito, voy a abrir mi puerta, ¿ya? Un segundito. Continuamos. Gracias. La pregunta 73 ha generado polémica porque mis alumitos, yo sé, son muy buenos. Gracias. Me dicen, profesor, o es la B o es la D. Ya. Bien. Creo que tiempo suficiente para razonarla. Dice, la ley prohíbe vender medicamentos en galerías. Mira, la ley prohíbe vender medicamentos en galerías. Eso lo prohíbe la ley. El 90% de estos stands no cuentan con permisos. Te habla de que existe un 10% de permisos. Todos los años se hacen operativos por que se siguen vendiendo ilegalmente. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué se vende si es que la ley lo prohíbe? ¿Por qué se vende? Porque la gente sigue comprando. Y es que en una galería, en una galería, ok, en una galería, existe una gran demanda. Entonces, yo voy a seguir haciendo, a pesar de que es ilegal, voy a seguir haciéndolo por la demanda. En una galería. ¿Qué te imaginas, Dylan, Anthony, cuando escuchas galería? ¿Una gran cantidad de qué? ¿De personas, sí o no? Entonces, estás hablando de demandantes. Ahora, entonces, como está prohibido, ¿ya? Todos los años se siguen vendiendo. Y a pesar de eso, se siguen cerrando. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí tú estás viendo un caso de informalidad. Desgraciadamente, no se puede llevar a presos, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas este? El código penal no señala un delito eso. No terminas preso. Bien. Vamos a comenzar con la primera. Lo más lógico. Es un caso policial. Y, por lo tanto, no alude a la economía. Sí alude a la economía porque estás hablando de un mercado informal. Entonces, la primera es recontra falsa. Perdón, la última es falsa. Si la última es falsa, anulas estos dos. Siguiente. ¿El problema disminuiría ofertando medicina genérica? Te pregunto. ¿En alguna parte de la pregunta habla que están vendiendo medicina de laboratorios? No, ¿verdad? El problema no es que se venda medicina genérica o de laboratorio. El problema es que hay una ley que prohíbe vender dentro de una galería. Así sea genérica, así sea de laboratorio. Entonces, esa también es falsa. Si esa es falsa, ya salió la clave. Pero me dicen entonces que las dos primeras son verdaderas. Vamos a buscar su sentido. La demanda está determinada por el lugar de venta. Claro. La demanda está determinada por el lugar de venta. Dilan que cambié lo que ha escrito Dilan. Hay una gran cantidad de personas. Una gran cantidad de personas en una galería. Entonces, el lugar de la venta determina la demanda. Por eso es que a pesar de que está prohibido, se sigue vendiendo porque tienes un montón de qué? De clientes. Ok. Yo te hago una pregunta. Los que nos malograron el examen. Esos que se dedican a, no entiendo, a ver cómo sería. A vender el examen o a filtrar el examen. A cobrar mil dólares, dos mil dólares. Pregunta, ¿por qué existen? ¿Por qué existen? ¿Por qué hay qué? ¿Clientes o no? Y siempre va a seguir existiendo. Porque siempre van a tener clientes. Entonces, como en una galería hay una gran cantidad de 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 compra. ¿Cuántos crees que caminan en una galería? Por eso, el lugar de venta determina la demanda. La informalidad es estimulada por la evasión tributaria. Obviamente, voy a este ser más informal, porque sé que no pago impuestos. Entonces, también eso es verdadero. Clave. Clave. A ver, profe, si viniese al revés, el lugar de venta por la demanda. El lugar de venta por la demanda. A ver, el lugar de venta está determinado por la demanda. ¿Ya? ¿La demanda está determinada por el lugar de venta? Sí, ¿no? El orden de los cambios, ¿no? La demanda está determinada por el lugar de venta. ¿Ya? O sea, una determinante de la demanda es el lugar de venta. Y en el tu caso que me dices el lugar de venta por la demanda. Podría ser, ¿no? Porque uno de los determinantes de la oferta son las posiciones, ¿no? ¿Por qué siguen robando celulares? Jonathan. ¿Por qué matan por un celular? ¿Por qué hay personas que siguen yendo a comprar celulares trabajando solo? Listo. ¿Te acuerdas que todas estas semanas hemos estado practicando matemática? Incluso ayer. Y yo te he dicho, ¿puede venirte una de matemáticas? Sí, pero no te va a venir tan complicada. Tablas, operaciones matemáticas, reconocimiento de números, etcétera. A ver. No te asustes si te viene un cuadro. Dylan, Jonathan, Luis, Ariana. Prométeme esto. Cuando tú veas una pregunta así, un cuadro largote, grandote. ¿Quiero qué? Sonríes. Porque mientras más grande esté el cuadro, más fácil es. ¿Ya? ¿Ya? Siempre. No le tengas miedo a una pregunta así. Está demostrado en los exámenes de admisión que los profesores, mientras más grande pongan una tabla, más fácil es la pregunta. ¿Ya? Así que no se pongan temerosos cuando vean una así. El coeficiente Gini es una forma de medir el grado de desigualdad en la distribución de los ingresos de un país. Por supuesto. Porque recuerda que aquí tenemos la equidistribución y esta es la curva de Lórez. El área que está aquí entre la desigualdad y la equidistribución es el coeficiente Gini. En la distribución de ingresos de un país. El valor de la medición está en el rango de cero a uno. El valor de la medición. Un valor igual a cero indica perfectamente igualdad porque no hay área. Perfecta igualdad. Es como si yo te dijera, a ver, cálculame el área de la curva de Lórez. Profe, no hay área. Pero entonces es cero. El área es cero. Entonces, ¿qué significa? Que estás hablando de la recta de equidistribución. Perfecta igualdad. Y uno, uno sería esa área. O sea, la total desigualdad. Uno, la perfecta desigualdad. Ni la total igualdad existe, ni la total igualdad existe. Ni la total igualdad, ni la total desigualdad. ¿Cuáles son los puntos? Que están entre cero y uno. Entonces, el coeficiente de Gini. El coeficiente Gini es mayor a cero, pero menor que uno. ¿Ya? Al respecto, en el siguiente cuadro se expone la evolución del coeficiente Gini según dominios y años correspondientes. En los periodos 2010-2016. Ya. Yo te pregunto. Dame el número. Si es mayor o menor. Cero coma treinta y nueve, cero coma treinta y seis. Mayor o menor. O no. Pa'ção? No. Entonces, te pregunto. ¿Es más cercano a cero o más cercano a uno? Vamos. Eso sí, chicos, que no se vas a ver eso. ahí sí ya nos tiramos para atrás 0,39 0,36 ¿cuál es? ¿más cercano a cero o más cercano a uno? ¿del 2010 al 2016 es más cercano a? no, no, no espera, espera del 2010 al 2016 es como si yo te dijera Jeremías ya mira, lo voy a hacer así muy simple en el 2010 no habías besado a nadie en el 2016 ya besaste a cuatro chicas entonces en tu rango de besos aumentaste o disminuiste eso es lo que te preguntan ¿qué pasó del 2010 al 2016? ¿ya? entonces en el 2010 estabas en 0,39 en el 2016 0,36 ¿te fuiste más cercano a cero o más cercano a uno? claro pues ya pues eso que eso ya más cercano a cero porque estás disminuyendo y como estás disminuyendo te estás acercando a cero si estuvieras aumentando te estás acercando a uno si te estás acercando a cero entonces ¿qué va a pasar? ¿está aumentando qué cosa? tu igualdad o también podríamos decir que se está restando tu desigualdad ¿me entiendes? está disminuyendo tu desigualdad está aumentando tu igualdad en cambio miren este otro caso de 38 a 0,40 ¿está cercano a uno o está cercano a cero? a uno entonces si te estás acercando a uno cuando es perfecta desigualdad entonces tu desigualdad te está aumentando o está disminuyendo tu igualdad no sé si me me entiendes eso ¿ya? entonces así hay que jugar vamos 42 a 41 está disminuyendo ¿no? ya mira aquí está disminuyendo aquí está aumentando lo que está disminuyendo pregunta sería menor desigualdad lo que está disminuyendo menor desigualdad ¿aquí qué está ocurriendo? ¿está aumentando? no aquí la situación es constante aquí la situación es constante aquí está disminuyendo y si está disminuyendo menor desigualdad entonces menor desigualdad ¿qué es? mayor igualdad mayor igualdad mayor igualdad listo no sé si me entiendes ¿ok? no sé qué ha hecho este alumno menos tres más dos menos uno no ay Dios mío chicos se pasan ya la información expuesta indica que el periodo la distribución de los ingresos mejoró en la ¿en dónde mejoró? ¿en dónde hay más igualdad? y empeoró en la solamente busca ¿en dónde empeoró? ¿en dónde empeoró? ¿en dónde empeoró? claro ¿por qué en la costa rural? ¿por qué en la costa rural? a ver ¿por qué empeoró en la costa rural? claro ¿por qué? porque aumentó el índice ¿estamos? entonces es más desigual ¿estamos así? ya entonces la distribución de ingresos mejoró en la ¿en cuál mejoraría? wow profe ahí sí hay varios ¿ah? ahí sí hay varios entonces ¿qué tendríamos que hacer? sí pues tiene razón en los en los que están en los que están de menor desigualdad lo que tienes que hacer ¿qué cosa es? restar claro ¿quién se ha ido más cercano a a a cero? ¿quién se ha ido más cercano a cero? ¿quién está más cercano a cero? en la costa urbana correcto y mira y se ha ido en tres en tres en tres décimas correcto muy bien muy bien muy bien muy bien en cambio y las demás en dos en uno entonces entonces ¿qué podríamos decir que mejoró en dónde la costa urbana sí pero no hay no hay clave entonces busquemos el otro ¿cuál sería? en la sierra rural ¿sí o no? ¿por qué? a ver a ver ¿quién la saca? qué buena ya está ya salió ya vamos a ver tu razonamiento solamente jugar con decimales juega con decimales nada más o sea el caso perfecto es la costa urbana ¿no? qué bonito ¿no? pero no hay entonces ¿cuál sería el otro que genera menor desigualdad? menor desigualdad menor desigualdad significa que mejoró ¿cuál sería la sierra rural? ¿sí? ¿por qué? celeste ¿por qué? mira si respondes responderías lo que tus compañeras no 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 están contestando ¿sí? 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 exacto hay menor desigualdad después de la costa urbana correcto después de la costa urbana ¿cuál sería la clave? vamos chicos ya está allá solamente tienes que comparar no están los casos que eran obvios ¿no? no están los casos que eran obvios no están los casos que eran obvios ¿sí? 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 claro ¿alguna duda ahí? ¿sí? listo a ver Dila me dice sierra urbana está igual que selva selva rural me dice sierra urbana está igual que sierra urbana está igual que selva rural ¿ya? pero tenemos que buscar en cuál empeoró ¿sí? y en la siguiente ¿en cuál empeoró? en la que generó mayor desigualdad claro como verás no era difícil el ejercicio algunos me dicen profesor pero yo lo hubiera hecho en un dos segundos mamá ¿por qué? porque con cosas rural ya salió muy profundo sí pero también hay que ver por qué era sierra urbana ¿por qué? y por qué no era el otro ¿no? el que generaba menor desigualdad ahora ahora si tú eres este los alumnos que que buscan hacerlo rapidito y quieren hacerlo ¿cómo se llama eso? al ¿cómo se llama? al descarte ¿no? el descarte te hubiera salido dudas y ahí hemos terminado nuestro querido examen este ya filo ¿qué tal? Jonathan ¿cómo te fue en el examen? ¿marcaste esas cuatro? corre bien bueno chicos a ver vamos a ver vamos a tratar de avanzar con esta separatita que tenemos un barrido de todo el curso ¿ya? un barrido de todo el curso la pregunta uno luego de una exposición un ponente concluye con la siguiente afirmación cuando el gobierno decide poner en circulación una excesiva cantidad de dinero con respecto a la producción se puede inferir que el efecto inmediato será el incremento de los precios en el mercado dicha conclusión se basó en los conceptos de que se la en el mercado y que se puede inferir en el mercado con respecto a la experiencia Vamos, vamos, vamos. Yo no voy a postular. La clave es dedo. ¿Por qué? Pues estás aplicando descarte. ¿Por qué? Porque en la teoría económica, ¿qué se usan? Se utilizan teorías y leyes. ¿Por qué? Se utilizan teorías y leyes. Vamos, pregunta dos. Ah, y la de arriba es una teoría. Claro, pues. ¿Cuál? M por V igual P por Q. ¿Cómo se llama eso? Teoría cuantitativa. Despejando P, M por V sobre Q. ¿Qué dice? Asumiendo que la masa monetaria aumenta mucho más que el PBI. Entonces P aumenta. ¿Cómo se llama eso? Teoría cuantitativa. Vamos, dos. 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 ¿Nada? ¿Chicos están ahí? ¿Nada? ¿Claro? ¿Una patente qué sería? ¿Una patente? ¿Viene a ser un bien mueble? Y también en este caso es un bien inmate, inmaterial. Las franquicias, las patentes y los derechos de autor son bienes muebles de acuerdo al Código Civil. Muy bien. Excelente, chicos. Vamos, vamos. Tres. Qué buena pregunta. ¿Qué? Tres. Si tienes alguna duda, estoy aquí, ¿ah? Gracias. Gracias. Pregunta, la número uno, que es la más larga, y con esa sale todo. ¿Una persona puede dejar de tener costo de oportunidad? ¿Una persona puede dejar de tener costo de oportunidad? Siempre, incluso, va a tener el costo de oportunidad de no estar en su casa, descansando, durmiendo, viendo, viendo tele. Entonces, la primera sería falsa. ¿Qué es el costo de oportunidad? La alternativa de más valor que se sacrifique en un terreno que hambre. La de mayor valor. No solamente la que se sacrifica, sino la de mayor valor. En el mercado de factores, se intercambia flujos reales por flujos nominales donde los demandantes son las familias. Pregunta, en el mercado de factores, ¿los demandantes son las familias? No, son las empresas. Ah, perdón, perdón, ¿qué estoy hablando? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy hablando? Espérate. ¿Qué estoy hablando? Me comunico el mercado de bienes. En el mercado de factores, naturaleza, trabajo y capital, las familias son demandantes, son ofertantes, ¿ya? Ofertantes aquí. Ofertantes. Ofertantes, ahora sí. Ya, ahí están. ¿Y las empresas son demandantes? Demandantes. ¿Ok? Entonces, la alternativa está falsa. Clave. Falso, verdadero, falso. Dedo. ¿Listo? 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 Vamos, vamos, vamos. La cuatro. La cuatro. La cuatro. Gracias. Micro o macro. Claro. Perfecto. Cinco. En el último verano, debido a la alerta sanitaria por el coronavirus, China dejó de abastecer al mundo de ajo. Producto muy consumido. Lo que generó un aumento promedio del 800%. Muchos países comenzaron a aprovechar esta situación y exportar dicho producto. Todo esto ocurrió en la fase del proceso económico. ¿Te acuerdas que una pregunta vino muy, muy parecida sobre esto? En la circulación. ¿Por qué estás hablando de comercio internacional? Pregunta 6. Bien, vamos a dar un tiempo ya, porque no me están respondiendo. Están respondiendo uno o dos. Vamos a dar un tiempo ya para todos. Minuto y medio. Necesito que todos me respondan. Necesito que todos me respondan. ¿Gracias en el trasero. Sí, cagrón. Pasen. ¿Por qué lo responde te dar un factor dello? Sí. Gracias. Bien, ahí está. Ya nos estamos uniformizando. El gobierno ha impulsado la Estrategia Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales. Esta medida tiene por finalidad el desarrollo industrial a nivel nacional, buscando generar flujos de inversiones, transferencia tecnológica, creación de puestos de trabajo, etc. Sigue en la etapa del sector económico a los que el enunciado hace referencia. Primero estamos hablando de producción, porque ahí se encuentra el valor agregado. ¿Ya? Y el valor agregado, ¿qué vendría a ser? Si es industria, sector secundario. Correcto. Vamos con la número 7. Un empresario decidió iniciar un negocio dedicado a la producción de calzado. Destina recursos a la compra de insumos y ha conseguido alquiler un local de 300 metros cuadrados. Al toque. El alquiler, ¿qué viene a hacer? Fijo, ¿no? Además, quiere dedicarse completamente al negocio. Por eso ha renunciado a su cargo de administrador de un minimarket. Donde ganaba un sueldo por encima del promedio. Entonces. ¿Cómo sería? Comprar insumos. Alquiler. Y renunciar. Clave. Clave. Ok. Seguimos. Ocho. Ocho. Gracias. A través del programa de optimización de recursos se busca elevar los resultados de la pequeña y mediana empresa en actividades de transformación mediante capacitaciones en metodologías. Herramientas estadísticas que reducen la variabilidad y los procesos enfocadas en optimizar los sistemas de procesamiento a través del mejor empleo de recursos y reducción de mermas. De acuerdo al texto podemos concluir que la convocatoria está dirigida a qué sector. Aquí está la clara. Nueve. Nueve. Vamos chicos, en la quince hacemos otra pausa para resolver otro examen de medición. ¿Ya? Nueve. 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 la productividad. Otra manera de mejorar la productividad, chicos. Otra forma de mejorar la productividad sería la especialización. Otra forma de mejorar la productividad, el uso del capital. El uso del capital. Vamos con la 10. Vamos con la 10. Exacto, Jonathan. Muy bien. La familia González vende salchipapas en la esquina de un parque. En sus inicios vendía poco, pero algunos años después han llegado a tener un gran carrito sanguchero, donde trabaja toda la familia. Este hogar se convertía en una unidad productiva, pero al no ser ingrita en la zona, ¿cómo se llamaría? Es informalidad. Lugandad de un llamaría? Es im gracias a Sí. 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 マジ traveling y 105 limitโ� Sí. Túachi домой y dónde llevamos las veces las letras y las todas las Gracias. Primero, trabaja toda la familia, pero te dice que es una unidad productiva. Entonces, ¿aquí qué tienes? ¿Tienes trabajo informal o empleo informal, que son sinónimos? ¿Ya? ¿Ya? Empleo informal. No, perdón. Aquí, aquí. No, ahí no. Arriba. Aquí tendrías el trabajo informal. Y aquí, ¿qué tendrías? La empresa informal. ¿Por qué la empresa informal? ¿Por qué? ¿Por qué dice unidad productiva? La unidad productiva es una empresa, pero no está inscrita en la Zonata. Entonces, es una empresa informal. ¿Ya? Dime, trabajo informal y empresa informal forman parte de quién? ¿Por qué? Del sector informal. Profe, y para que sea economía informal. Ah, no, eso ya es mayor. Para que sea economía informal tendrías que sumarle los informales dentro de la formalidad. O sea, hay empresas que son formales, pero contratan trabajadores informales. Sí, aunque no lo creas. Noticia de último minuto. Empresas que son formales, pero contratan trabajadores informalmente. A eso se le llama empleo encubierto. ¿Ok? Listo. Once. 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 La minería ilegal trae consecuencias negativas. Un ejemplo de ello es los relaves de servicios tóxicos. El agua de estos es necesario para los cultivos y el consumo como agua potable para la población. Siendo este ejemplo de externalidad negativa. ¿O no? Pero no hay. Pero la externalidad negativa es parte de la ineficiencia económica. Doce. 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 En una operación inopinada que se ejecutó en el centro fiscalizadores de la Municipalidad de Lima en conjunto con la policía decomisaron productos diversos que vendían ambulantes en la vía pública. esta realidad informal genera niveles altos de rentabilidad incrementa la pérdida de eficacia ofrece nuevas oportunidades laborales si el empleo informal mejora la competitividad. No. Dos y tres. Porque recuerda la competencia no puede ser igual si son informales. Vamos, no faltan tres. No faltan tres. Juan José es un hermano. Ambos trabajan. El primero en un banco bajo planilla por lo que periódicamente recibe capacitación. Y el segundo parta en un editorial donde no ha recibido capacitación. De esto podemos afirmar que la productividad de José es baja. La productividad se incrementa con la capacitación. Catorce. Catorce. La productividad se incrementa La productividad se incrementa en un proyectAgplí. Que necesite un plantáошo y en un talented mercado El primero y el tercer parta Un és el tercer parta en un topar donde nocken las las pantallas de sites. Catorce. En aces el tercer parta de la presentación y la siguiente parta la ответa en un型 no claro porque porque están diciendo que van a van a aumentar el consumo pero no ahora en el largo plazo donde van a ser necesarios último para hacer una pausa la demanda elástica tiene muchos bienes sustitutos verdadero la curva de demanda y en el ácido es vertical falso es casi vertical cuál es la vertical la perfectamente in elástica la demanda inelástica tiene muchos bienes sustitutos no tiene pocos en el largo plazo todos los bienes son inelásticos no en el largo plazo se hacen más bien más elásticos perfecto entonces la clave sería correcto vamos a hacer una pequeña pausa voy a ofrecerte otro otro examen más un segundito para descargar acá y gracias gracias y y y y y y y y y Gracias. Bien. Vayamos a la pregunta 71. La famosa pregunta polémica, ¿no? ¿Por qué polémica? ¿Por qué polémica? Porque no hay clave. A menos que le pongas algún dato, ¿no? Por ejemplo, posibilidades para que salga clave. Decir que hay necesidades primarias. Y secundaria, ¿no? Un ratito voy a... Tengo aquí el problema de que se me lajea. Voy a sacar esto, ¿ya? Dame un segundo, dame un segundo. Es la página 21 y la 22. Y ahora sí. Y ahora sí. Y ahora sí. Bien. ¿A quién le tocó este examen? Nadie. Ya, entonces, a ver. Intenta hacer. Intenta hacer la 71. Y tú dime qué opinas. Por si acaso, si te pones a sumar como el comecito que ha puesto acá. Todas se van a salir la misma cantidad. Fíjate, por ahí no es. A ver, vamos. ¿Qué pasó con mi reloj? Se desapareció. Dale. Dale. ¿Qué pasó con mi reloj? 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 Gracias. 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 Basta. Sale o no sale. Chicos, ustedes son pero veloces. Y ahora, ¿dónde está esa velocidad? Ya. Eh. Puede ser por necesidades. Primarias. Y secundaria, ¿no? ¿Qué te parece? O puede ser también por bienes. Y servicios. Si no, dime. ¿Habría clave? Así como está. ¿Hay clave? A ver. No. Imposible. No hay. Eso demuestra que. Eh. El profe tiene. Se equivocó acá, ¿no? Pues no, no ha habido una revisión, una segunda revisión de esta pregunta. Este, te comento, ¿no? No vayas a, pero no vayas a pararte y decir, no, acá hay un error, defensoría del pueblo. No, no. A ver. Un estudiante. Un estudiante de la San Marcos gasta cada dos meses en. Pensión de estudio. Profesor, secundaria. ¿Ya? Pensión de alimento. Primaria. Secundaria. Primaria. Prenda debe ser. Primaria. Util de estudio. Eh. Secundaria. Pasajes. Secundario. ¿Qué hubiera hecho yo? Lo que pasa es que, en mi caso particular, al ser yo el profesor, yo he visto una pregunta similar a esta. Muy, muy parecida. Demasiado parecida. Claro, quien les habla, pues ya los que me conocen, saben que durante mi ciclo desarrollo yo las preguntas desde 1970, pues, ¿no? Entonces, digamos como que ya tengo ciertos poderes, ¿no? Claro, ya tengo ciertos poderes. Sí, pues ya, cuando, cuando tienes, cuando tienes más de 20 años, el profesor, como que aparece la famosa frase, yo te conozco. Mire esa pregunta. Yo creo que va más por bienes y servicios, ¿ah? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? A ver. A ver. Si fueran bienes, el alimento es un bien. Las prendas de decir son un bien. Los útiles de estudio es un bien. Mil cincuenta y los demás son servicios. Yo lo hubiera hecho por ahí. ¿Qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Estás conmigo o no? Porque es igualita o no. Setenta y dos. Gracias. Gracias. Este, ah, verdad, no te comenté de la primera pregunta. La primera pregunta, este, está mal, pues. Está mal. Por eso es que habrán visto ustedes en, en, en otras solucionarios de examen de misión que, si tú la sacas por necesidades primarias y secundarias, te sale dedo. Y si la sacas por bienes y servicios, te sale en alma. Dime, ¿una pregunta de admisión puede ser así? No, no. Yo lo hice por el otro lado, por ese, por la clave de él. Sí, por ahí he visto, por ahí, Denise, he visto por ahí una lógica bien rara, ¿no? ¿Cuál fue la lógica, Denise, que, para que le saquen besos? Ochocientos, setenta y novecientos. Yo, la lógica que, que les estoy mostrando es la que yo te, te, te enseñé, ¿no? La lógica de los bienes y servicios. ¿Cuál es la lógica del, la que, a la que te refieres, Denise, para que salga a ver? Bien. Mientras Denise está buscando. Vamos con la setenta y dos. La setenta y dos en A. En los primeros días, la SONAT anunció que tendrá acceso a todas las cuentas bancarias con montos mayores de diez mil. Se entiende que la intención es formalizar los ingresos en las cuentas bancarias en el aspecto tributario. Considerando solo lo mencionado, determina el valor de verdad o falsedad. Dado que las entidades financieras entregarán datos a su cliente, la SONAT podría combatir de manera eficiente la evicción tributaria. Eso creo que todos estamos de acuerdo. La citada medida no tendría efecto en el ingreso no tributario del gobierno. Falso. Y además, recuerda que son los movimientos de dinero. La SONAT podría ampliar la base tributaria, por lo cual el número de contribuyentes sería mayor, claro. ¿No ves que hay nuevas personas que están pagando tributos? Nuevas personas. ¿Qué es la base tributaria? Personas que pagan tributos. Esta medida permitirá incrementar los montos por los ingresos de capital. ¿Ingreso de capital? El gobierno tiene ingresos de capital cuando vende sus empresas. ¿Me entiendes? Claro. Edgardo me dice cuál sería. Ya. La cuatro es recontra falsa. Ustedes saben que los ingresos de capital son las privatizaciones. Las privatizaciones, las concesiones, los ingresos de las empresas del Estado. ¿Ya? ¿Ok? Ya. ¿Cómo se componen los ingresos del gobierno, mi estimado? Edgardo. Los ingresos corrientes, específicamente. ¿Cómo se componen los ingresos del gobierno? ¿Cómo se componen los ingresos del presupuesto del Estado? No te acuerdas. Vamos, un esfuerzo. Si no, si no, si no, no te preocupes. Los ingresos corrientes del presupuesto del Estado. ¿Cómo se componen? ¿Cómo se componen los ingresos del presupuesto del Estado? no no en ingresos tributarios ingresos no tributarios presupuesto público a ver por favor confirmen presupuesto público ok presupuesto público ya eso es balanza de pagos el cargo ya y los ingresos tributarios están compuestos por los impuestos y los ingresos no tributarios compuestos por las contribuciones y tasas buena denis entonces también habrá un efecto en las contribuciones y tasas del gobierno claro recuerda que en el presupuesto se le llama tributario ingresos tributarios a los impositivos y a los no tributarios los no impositivos pero ambos son tributos por si caso ok Ok. Ya. A ver, este, Denise me hizo una pregunta. Claro, ¿y quién lo ha, quién lo, este, quién lo fiscaliza? La Zonaco, ¿no? No. No fiscaliza la Zonaco. El pago de, de contribuciones y tasas. Ya. Denise me ha dicho, sí, he visto un profesor, un profesor este, un amigo mío, que puedo hacer, que le ha dicho que consumo más ahorros. Sí. Inicialmente, el que menos, el que menos puede, tiene que acomodarse ahí, ¿no? Ya. El que menos tiene que, que acomodarse ahí, ¿no? Entonces, este, dice, mira, gasta cada dos meses los siguientes, seiscientos, yo he visto ahí, ¿no? He visto, he visto que alguien razona, razona así, es amigo mío, que no puedo, no puedo, no puedo, puedo criticarlo también. Dice, pero, este, aquí hay necesidades que se tienen que consumir sí o sí, ¿no? Alimento, en cambio, él aprende a decir, lo vas a dejar para después, los útiles para después, el pasaje necesario, ya, pero ahí ya eres más subjetivo todavía. Y eres más subjetivo. ¿Por qué? Porque en la parte de acá abajo, dice, ¿cuántas unidades monetarias gastará? Y el gasto no es ahorro. En ninguna parte del mundo el gasto es ahorro. O cuando tú ahorras gastas, ¿no? El ahorro es parte del ingreso. El gasto es parte del ingreso. Y ahí sí eres más subjetivo. Yo prefiero, respeto al profesor este que hizo la pregunta de admisión, y prefiero pensar que se equivocó como todo ser humano. Y yo asumo, asumo que lo que ha querido hacer eso el profesor, ¿ya? Eh, es más que todo hablar de bienes y servicios, ¿no? Porque ya hubo una pregunta parecida. No sé si la puse, es demasiado parecida. Para mí es esto. ¿Me entiendes? San Marco 2016. Ahora, pero también es válido, porque también vino una pregunta sobre necesidades primarias y secundarias. También hace tiempo. Claro. También puedo hablar de necesidades primarias y secundarias. ¿No? ¿Ya? Porque hay preguntas de admisión que te tomaban y te decían cuál era primaria y cuál era secundaria. Y también tenemos esta otra. No sé si puedes verla, por favor. Acá tengo una. Esta, ¿no? ¿Por qué no me inclino por esta? Que también saldría clave, sino que también es muy subjetivo. Porque necesidad prepara y secundaria. ¿Ya? No me queda claro el decir gasto en útiles, gasto en es mejor, más, más directo. Y los ejemplos son los mismos en el de bienes y servicios. Si yo hubiera querido hacerlo por necesidades, entonces, ¿no crees tú que debería agregar en la pregunta uno una terciaria para diferenciarlo como terciaria? ¿No crees tú? Claro, si yo hubiera querido que la pregunta uno, mira, que la pregunta uno hubiera sido necesidades, porque ahí saldría mil veinte. Si yo, si yo fuera el profesor que hizo la setenta y uno, ¿no crees tú que igual que la pregunta anterior debería colocar primaria, secundaria y terciaria? ¿O no? Pero la pregunta es totalmente parecida a la que te estoy mostrando. Porque te dice sesenta en pasaje, en prendas de vestir, en comida, en pensión de estudio. Por ahí va. Y obvio, Denise, yo también pensé eso del razonamiento del profesor que le has visto que ha resuelto así. Yo también lo pensé. Pero la palabra que la pida a todos dice gasto. Y ahí sí, yo prefiero decir que el profe de acá se olvidó a que se equivocó y no debió decir gasto. Tengo otro amigo, tengo otro colega que me dice, yo lo saqué por primaria, sale dedo, mil veinte. La verdad, al final, solamente lo sabe el profesor que hizo la pregunta. Pero, profesor, ¿pero un profesor se puede equivocar a hacer una pregunta? Sí, sí, obvio. Somos seres humanos. Ni Pedroso, creo, pregúntale al profesor. Pero, de verdad, alguna vez en su vida, en tantos años, se le habrá escapado algún dato errado en una pregunta. Sí, porque somos seres humanos. Yo creo eso que ha pasado. Pero, obviamente, como es un profesor de San Marcos, no va a decir, pucha, me equivoqué, me da culpa. O va a venir otro profesor a decir, oye, tu pregunta está mal. Sabes que en San Marcos los profesores mayores se la respetan mucho. Entonces, no le vas a decir, oye, esa pregunta creo que está mala, así que a ver, cámbiala. Eso en San Marcos no pasa. Muy bien. Vamos con la 73. Ya, ahí cual marcase. Esa está fácil, porque esa no sale por economía. Sale por aritmética. Esa sale por aritmética. ¿Qué? Se requiere determinar el valor de un préstamo al final de dos años. Que solo incluye a los intereses y no considere los gastos administrativos. En otras palabras, te pregunto. ¿Sería la tasa de costo efectivo anual? No. No. Sería simplemente la tasa efectiva anual, sí o no. Claro, la tasa efectiva anual. ¿Qué es la tasa de costo efectivo anual? La tasa de costo efectivo anual es la tasa, ya, efectiva anual, más, más, las comisiones y gastos administrativos. Entonces, más que todo son, ¿qué? Los seguros. El seguro de gravamen. ¿Ya? El seguro de gravamen. Entonces, la tasa de costo efectivo anual será la tasa efectiva anual, lo que te va a cobrar, que tú le llamas TIA, ¿te acuerdas? Tasa interés activa, más los gastos y comisiones administrativas. ¿Cuáles son? El seguro de gravamen, ¿te acuerdas? El seguro de gravamen es algo que te cobran por si, por si tú mueres y no has pagado la deuda. ¿Quién tiene que pagarla? Tu hijo. No, 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 hijo no. No, entonces, vale un seguro, seguro de gravamen. ¿Ya? Cargos también. Cargos, cargos mensuales. Y dependiendo, también hay cargos de, por única vez, ¿no? Hay su, hay entidades, este, bancarias que te dicen, por el préstamo vas a pagar una cuota extraordinaria, te dicen. Recuerda que cada uno es libre de inventar los cargos que tú quieras. Allá tú por endeudarte, ¿no? Entonces, si aquí te dicen, se requiere determinar el valor de préstamo que solo incluya los intereses, o sea, estos, y no consiguere los gastos administrativos. Claro, no podrías decir tasa de costo efectivo anual. Porque es así consiguiera los intereses y gastos, perdón, los gastos administrativos, estos. Entonces, solamente te queda la tasa efectiva anual. A ver. Chicos, ¿están ahí? Esta bonita mañana. ¿Se entendió esa parte? Hola. Ya. Hablen, pues, los que dieron este examen. Este examen estaba fácil, excepto la 1, ¿no? La 1, pucha, que te habrán bloqueado feo, pero. Ya, la 74. La 74 también es sencilla. No, no tengas miedo. Vamos, con esta nos despedimos para terminar nuestra otra separata, la revisión también. Ok. ¿Listo? El sorpresivo estancamiento de la economía en el mes de abril, así como la incertidumbre en la guerra comercial tecnológica, hará que el MEF, en línea con otros agentes, revise los estimados de crecimiento para este año. Este posible ajuste tendría impacto en el presupuesto. De acuerdo al texto, la relación entre el PEI proyectado y el ejecutado del año 2019. Y el efecto de este en la recaudación de impuestos será respectivamente la siguiente. Obviamente que la tasa de crecimiento va a ser menor. ¿Ok? Ahora, pero ubícate en el año 2019. Te pregunto. El año 2019. Tú hacías una proyección mayor. El año 2019. Te pregunto. ¿No estás haciendo tu proyección para qué año? ¿Para qué año haces una proyección? Si tú estás en el 2022. ¿Para qué año harías una proyección? ¿Para el 2022? ¿O para el 2023? Claro, bueno. Entonces, si estás en el 19, tu proyección para el 2020. ¿Ok? Tu proyección es para el 2020, ¿cierto? Claro. ¿Pero qué pasó el 2020? Por favor, infórmame. Dime, ¿qué crees que ocurrió el 2020? Claro, la pandemia, ¿no? La pandemia. Entonces, al momento de ejecutar ese PBI. ¿Vas a leer igual como lo habías proyectado? Recuerda que tú lo proyectaste sin pandemia, sin COVID. Entonces, caza. ¿Qué tal? Fácil. Fácil. Acá regular. Y esta súper tranca porque no hay clave. Tendríamos que asumir un montón de cosas. Pero si hubiera venido bienes y servicios, sería recontrafácil. Muy bien, chicos. Ya estamos terminando. Vamos con la 16. 16. Los que ya han avanzado, está separata. Los que ya han avanzado, está separata. ¿Cuál será la clave de la 16? Vamos, vamos. Suéltala. Vamos. 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 Uy, tenemos problemas. ¿Es beso o caza? ¿Es beso o caza? Es caza. No puede ser beso. La razón es por qué. En ningún momento te hablan del precio del pasaje. Si te hubieran dicho el precio del pasaje, ya podrías hablar de cantidad ofertada. 17. 17. 17. 18. 19. 20. Si se incrementa el precio de los departamentos, entonces aumentará la demanda de terreno. ¿Correcto? 18. 18. 18. Cuando te dice casi todos, significa que no es que vendieron todos. Casi todos, casi todos. Entonces no podría decir perfectamente inelástica, solo es inelástica. 19. 19. 19. 19. 20. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De cambio? No. ¿Cómo va a ser de cambio? Real. Correcto. Muy bien. Muy bien. El real son los materiales. Muy bien. 21. Claro. Paga más, ¿no? ¿Y te entrega o no te entrega una tarjeta? No. Solo te entregan un certificado de depósito. 22. 22. 23. 24. 24. 25. 28. 32. 32. 33. correcto 23 24 25 25 26 27 29 30 30 Claro, si el tipo de cambio está a la baja el B se recompra para frenar esa baja y si está a la alza 20 24 24 30 30 30 31 31 32 32 33 34 33 35 35 Una unidad aduanera, porque hay arancel externo común. 25. 25. Claro, internacionalización es cuando tu empresa comienza a estar en otros países. Llegaste a la internacionalización. La 26. La ley de Ocuno. La relación inversa entre el PBI y la tasa de desempleo. 27. 27. 27. 28. 29. 30. 32. 34. 35. Tiene que intervenir el Estado. 35. Y para eso tiene que haber inversión del Estado. 35. 35. Gasto del Estado. 35. 36. Específicamente en gasto de capital, inversión pública. Veintiocho. Cuando una crisis económica es de manera de, es totalmente dependiente de algún problema económico, ya sea la superproducción, la subproducción, la supercapitalización, siempre va a ser endo. ¿No? Endógena. Claro, superproducción, sobreproducción. Veintinueve. ¿Cómo harías que aumente el PBI? ¿Cómo harías que aumente el PBI? No tendría nada que ver. Según los teóricos neoliberales, una manera de salir la recesión, ¿cuál es? Los neoclásicos o los monetaristas. Esos son los monetaristas. Besos. Porque si hubiera sido los keynesianos, sería bien. Ok, si hubiera sido los keynesianos, sería bien. Bien, chicos. Bien, chicos. Desearles lo mejor para el examen de la, del próximo sábado. Desearle lo mejor y poner toda la vibra positiva para tu ingreso. Toca el, toca el, toca tu computadora, toca tu celular. Te deseo lo mejor. Te mando toda mi energía. Y recuerda, recuerda, recuerda bien. Hay un determinante para tu ingreso que se llama la confianza. Confía en ti. Confía que cada clase que tuvimos no fallabas. Tómalo como una separata más. Si tú lo minimizas, tú te engrandeces. Si tú lo minimizas, tú te haces más grande. Principio de economía. Minimiza para maximizar. ¿Ya? No lo veas terrible como agarras la separata y me das la clave en segundos. Miras el examen de emisión que también es fácil y no me das clave. No maximices el examen. Minimízalo siempre. Porque tus conocimientos te van a permitir responder. Nos vemos, chicos.